Aquí estamos, oye, estaba viendo los periódicos todos los días, los muertos y otras cosas más horrorosas de que se ha perdido, ya lo recalcamos y lo vamos a seguir recalcando, bueno ya todo lo pueden captar de inmediato la pérdida del criterio, pero fíjate, insistimos en que por más poder que tenga un hombre, por más riqueza que haya acumulado, por más inteligencia, podrá extender un segundo más de vida para pensar o para evitar un virus microscópico que acabe con su vida. En las crisis que vivimos en el mundo de hoy, impresionados por la falta de respeto que se tiene a la vida humana, todos los días ya se ve como normal que un ser humano haya sido muerto, pero más seres humanos, hombres y mujeres, y que son, está matando a un hermano porque todos, lógico, somos hijos de Dios. Yo creo que este problema de la falta de respeto a la vida, a pesar de que hemos alcanzado los más altos espacios de tecnología, no podemos ser cosas que son magias cibernéticas, es impresionante lo que podemos hacer, y sin embargo, seguimos peor que los animales. También, la trascendencia que tiene que una vida humana se extienda, cada quien de todos nosotros tenemos una función que Dios nos puso para realizar en la Tierra, entonces la truncan. Además, que en la cuestión de, yo lo veía incluso en San Juan de los Lagos y en otras partes donde se ha acostumbrado, así como en el lejano oeste, y matar. Y veía personas que habían matado, entonces uno me decía, mi papá, duerme con la luz prendida, y tiene así en lugar de un fusil, tiene un fusil en la cabecera, y algunos, ella también así, como que se romantiza en el lejano oeste, pero no, no es, así no es en la realidad. Además, una persona que mata, cualquier delito que cometas, lo pagas. Hay otra cosa que estaba viendo así filosofando, y me decía uno que, dice de una observación, me dice, no, mira, es que si, pues este pecado, este pecado, si hay violación a una mujer, entonces lo pagas, y en la Tierra. Dijo, hombre, en el área, es abogado, en el área del deber ser, si tú cometes un delito, lo pagas con la cárcel, o con penas corporales. Dije, pues también si cometes un pecado, lo pagas en la Tierra corporal, vete. Dijo, bueno, es pecado, pues es pecado, pero aquí lo pagas en la Tierra también, porque, pues con las cifiles, con la bordo real, y en una lista de las enfermedades, que así se llaman enfermedades, son delitos sexuales. Bueno, eso ya es para entrar a otro campo, pero las cosas no son así como aparentas, son diferentes, este, y eso, por cierto, que yo acá, ya voy a estar terminando una nueva edición de la mecánica, pero estoy agregándole otras cosas a la lenguaje inteligente, lenguaje inteligente, este, es el, es el, es el, es el, es el, me da coraje, y hay todos los errores, desde el, desde el presidente hasta los secretarios, en la Secretaría de Educación, en los medios, errores, pero Garrafales, traía una lista, pero se me olvidó dos o tres cosas que son trascendentales, y las voy a dejar para la semana próxima. Lo que pasa es que tengo otra cosa, que es, es extraordinario, ya lo estoy haciendo en algunas universidades, que es, en los archivos de la historia, bueno, ahí, se pedía a Manuel que pusiera el libro de, de lenguaje inteligente, bueno, nada más voy a sacar una cosa rápido, el lenguaje inteligente, porque alguien me hizo la observación de que, de que, que él estaba de acuerdo con la gramática, dijo, ah, estoy cumpliendo con las reglas y todo, y como, como la palabra disculpar, yo creo que estuvimos observando, le dije, sí, está de acuerdo, en el, en el campo gramatical, hay tropos, hay, hay recursos para decir, cuando se comete un error, que es un error de, de acuerdo con la lógica, y entonces lo, 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 lo tratan de justificar, pero hay dos elementos, y ahí lo saco yo en ese libro de lenguaje inteligente, la lógica y el lenguaje, que, que puedes acatar esa regla, pero cuando la cometes, cuando cometes esa falta, no te diste cuenta que lo estabas cometiendo, entonces, esa, esa es una regla con conocimiento del, del, del tropo, de, o la, de la justificación, y aquí no, por ejemplo, cuando, cuando te, te, te digo, oye, tú, estás quieto en este momento, me dice, no, este, o, 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 no, o, no estás quieto, me dice, no, y se sienta, y le aguanta hasta la respiración, y le digo, pues, no es cierto, es mentira que estás inmóvil, porque vas volando a ciento siete mil kilómetros por hora alrededor del sol, y le di varios casos, dije, mira, y hay, precisamente, hoy, precisamente, porque dije, pues, voy a tratar de eso, pero viene en el, en el periódico de Estados Unidos, y así vienen todos, dice, el sunset, o sea, puesta del sol, y sunrise, la salida del sol, y es una mentira, y es, y son personas que son, son profesionales, y, pues, o sea, deberían saber, si, si saben, pero, pues, no, no lo tomo en cuenta de que, de que no es el sol el que sale, el que sube o baja de la tierra, no, es la tierra la que tiene el movimiento de rotación, y así son otras muchas cosas, pero, la otra cosa que quiero mencionar, porque estoy, estoy muy, estoy como cuando se siente cuando dicen, en el caso de los periodistas, fíjate, como los periodistas, sobre todo, ya en este siglo, ya anteriormente, o sea, veían algunos aspectos, pero ahora ya está con mucha claridad, incluso con los archivos, ahora, los buenos periodistas, los honestos, los probos, son los que están escribiendo la historia, pero lo más impresionante, porque yo lo tengo, en la cuestión de mis archivos, tengo unas cosas que algunas no las tienen con modestia, ni en los archivos nacionales de México, o sea, de todos los, lo que se tiene, bueno, no todo, lo que pasa es que ahora, pues ya lo puede tener cualquiera, y además, aquí tienes la oportunidad de comparar, en ese caso, muchas veces que fui, todas las horas que perdía, incluso en los archivos de las 5 y 10 y todo, y ahora, en minutos, ya lo tengo, lo que antes me llevaba días, y a veces era imposible, porque uno tenía que ir a España, o a Francia, o a otras partes, y ahora, en unos minutos, ya tienes la respuesta, por eso, este libro que estoy sacando de nuevo, es de la mecánica de la intriga de la psicología del mexicano, y yo le estoy poniendo la psicopatología, igual no se lo puse también, ahí me ayudó López y Bor, cuando estuve en España, fue el siglo pasado, para que no me vaya a decir que es una cosa sexual, entonces, pues son factores que a mí, pues, esto de, es que, por ejemplo, lo que tengo aquí, no es por hostilación, pero, puedo, ya les comenté que todo lo que he sacado con ustedes, lo que he sacado en el Norte, en el Universal, en Televisa, todo, y, por ejemplo, hay excepciones, pero, pero es una maravilla, y hay otra cosa también, por ejemplo, yo me, muy ha sido desde muchos, muchos años de la revista Time, y he estado en contacto, estamos hablando de algunas cosas, sobre todo, en relación con la portada que sacaron, de Isco, de la muerto Dios, es que escribí un libro sobre eso, y ahorita estoy, porque está viendo lo de Roma Polarski, que ya tiene muchos años, fue el que hizo la película, Rosemary Baby, que está basado, precisamente, en esa portada del 8 de octubre de 1966, en la revista Time, pues ya me estoy saliendo, y le dije, a Manuel, que incluso puedo hablar menos, porque me acabo de levantar, y ahora hay experiencia, entonces, ya me estoy pasando, pero eso lo voy a seguir, porque es muy interesante, y sobre todo, bueno, es una cuestión del lenguaje, que estamos muy burros, yo lo veo en las cámaras, en los congresos, a maldiciones, una persona que se educa, lo primero que aprende es a no decir maldiciones, que ya se educó, ya no está hablando como un bueno, hay gente buena, que algunos son peracruzados, de buena intención, pero, pues yo creo que hay que hacer más énfasis, y la educación está por los suelos, tengo cosas que interchonan, pero he estado en el campo de la educación, y hemos luchado, porque haya, y se hable un buen español, a pesar de que somos los primeros, en todo el mundo, por el número de personas, que hablamos, que estamos en condiciones, no, bueno, ya me estoy inclinando a mal, eso ya no he repetido, porque he insistido, pues un abrazo, muchachos, y que Dios los bendiga. Gracias, doctor, gracias, nos vamos a la rifa, el potrillo, si usted ya está listo, Adán Hernández, en ausencia del abuelo, que quién sabe dónde anda, pero que no se reportó, hoy no pudo agarrar el rocinante, no encontró la coneja, no encontró la coneja del abuelo, el marimbero, no es rocinante, es el marimbero. Bueno, tenemos las dos rifas, la primera es de carnes frías, es para la señora Paula Perales, Paula Perales es la que se lleva, el de las carnes frías, y el de huesito con un 12, es para Elba Rojas Zúñiga, Elba Rojas Zúñiga, repito, las frías, las carnes frías para Paula Perales, y el huesito para Elba Rojas Zúñiga. Ahí tienes, ahí tienes usted. Eso es la rifa del potrillo. De la rifa del potrillo. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? Y antes de irnos, Miguel, si me permite, déjame mandarles saludos aquí, que me están insistiendo mucho. Nicolás Moncibáis, gracias por habernos sintonizado, Elizabeth Alvarado, Felipe López, Salvador Romero, Tere Luna, ya lo había dicho, acá tengo más, Lupo Chávez, Elizabeth Velasco, Juan Ventura, y María Enriqueta García, y aquí José Luis de Anda, le mando un saludo al profe Mondragón, y Luis G. Vela, también nos mandan muchos saludos. Bien, señor Vela, Vela Alonso, un abrazo. Gracias, Gonzalo. Un saludo a él, así que todos los saludamos también. Ahorita nos publicó una fotografía que sacó de ahí del Facebook Live, publicó una fotografía en Facebook. Saludamos también a Don Quino Ceballos, el otro rinolaringólogo, ahora presidente del...